Hoy nos acompaña, también vía telefónica, Hugo Tilio Delgadillo, a quien saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues ya es fin de semana, mi estimado Hugo, gusto saludarte, director editorial del periódico El Punto Crítico. ¿Qué tal, cómo estás Hugo? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos los amigos de El Punto Crítico. Pues sí, se va esta semana que llegó con mucho, mucho, mucho movimiento, mi querido Rubén. Desde el domingo empezó todo, ¿eh? Ajá. Sí, 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 mira, déjate cuento que el domingo, pues la iglesia, a través de la Arquidiócesis de México, que es la diócesis más importante, la de la capital, sacó un duro editorial contra el PRI y su gobierno, donde dijo que estaba merecido la derrota del PRI en las urnas. Esto lo dijo la iglesia, ¿eh? Y los han secundado, ¿por qué? Porque dicen los de la iglesia que no están de acuerdo con la propuesta de matrimonios igualitarios o matrimonios entre homosexuales, que la inseguridad en el país, que la corrupción, todos esos problemas le pasó a la sociedad de la factura al PRI y a su gobierno. Bueno, pero resulta, mi queridísimo Rubén, que en la semana se anuncia que el SAT, el Sistema de Tributación de México, llama a cuentas a todas las asociaciones religiosas, es decir, que les dice, a ver, vengan para acá, vamos a ver cómo están con los dineros. Y también la Secretaría de Gobernación dice, oigan, señores, sí pueden opinar lo que quieran, pero no se pueden meter en temas electorales, sino se les va a aplicar la ley. Es decir, que de alguna u otra manera, pues volvemos a ver este pleito de hace dos siglos entre el Estado mexicano y la iglesia, y así fue toda la semana. Y todo esto lo hemos reseñado en el punto crítico, en la edición del lunes, del lunes 13 del punto crítico, con eso abrimos, con la imagen del obispo Norberto Rivera criticando al PRI, esa fue la primera. Y otro tema que también en la semana tocamos en el punto crítico, fue el asunto de la aprobación de la famosa ley 3 de 3, que ahora le va a, tiene incumbencia sobre los proveedores del gobierno, del gobierno mexicano. Se aprobó en la madrugada del miércoles, y todo el miércoles se difundió, y rápidamente las cámaras empresariales salieron a protestar, como es la portada del día de hoy, igual en el punto crítico, donde el Consejo Coordinador Empresarial dice que no está de acuerdo con la ley 3 de 3, que obliga a hacer las declaraciones, patrimonial, fiscal, y de intereses a todos los proveedores de erno. Eso hizo el Consejo Coordinador Empresarial, la COPARMEX también se manifestó, y es decir, que en menos de una semana, el gobierno mexicano se ha peleado, o tiene un frente, más bien diríamos que se abre un frente, contra la iglesia y contra los empresarios. Entonces, no olvidemos que el Consejo Coordinador Empresarial surgió en los años 70 como una respuesta al asunto del gobierno, al gobierno de Echeverría, y se ha mantenido por ahí el Consejo Coordinador Empresarial siempre como una actitud crítica ante los poderes legislativo y ejecutivo. Y estos temas pues les hemos dado seguimiento en las páginas del Punto Crítico, nuestro diario digital e impreso, donde hemos platicado toda esta situación, y lo que ha pasado en la semana, pues viene una ley, viene por acá, pues ya no pasó en el periodo extraordinario la aprobación de la marihuana con usos medicinales, nada más le falta un toquecito, te falta un toque a la ley, seguramente se lo van a aventar en septiembre. En este periodo ya no pasó, los diputados ya clausuraron, y lo que sí pasó fue lo de la ley 3 de 3, mando mixto, que era lo que era mando único, por ahí queda pendiente el asunto de las presiones sobre el peso y el asunto de la deuda. Ah, otra cosa que también hablamos en la semana en el Punto Crítico, fue el tema de que no hubo aumento salarial por la volatilidad de los mercados, existía un riesgo muy fuerte de que si aumentaban el salario iba a haber una turbulencia financiera en este país, y bueno, pues obviamente que los líderes obreros no están muy convencidos, no están muy de acuerdo, pero tampoco, también los líderes patronales dicen, no, pues aumentan el salario como se tenía previsto, de entre el 5 y el 10% para, de forma gradual, muchas pequeñas y medianas empresas iban a cerrar. Ya sabemos que en el Punto Crítico pues tenemos mucha información fresca, mucha información novedosa, exclusiva, y pues tenemos una óptica diferente a muchos medios y que podemos esperar la otra semana, pues el tema, el tema igual de la economía, el tema del peso, las presiones del peso, el asunto de la renovación moral que se surgió en los años 80, versus el asunto del tema del sistema racional anticorrupción, que viene para esta semana, le vamos a dar seguimiento al problema de los empresarios que tienen ante estas leyes, y pues como no, al problema de la iglesia y el Estado, mi estimado Rubén Labastida. Pues mi estimado Hugo, muchísimas gracias por este resumen de lo que sucedió en la semana, fue una semana muy movida, y esperamos obviamente estar al pendiente de la que viene, que parece que va a estar mejor todavía, ¿no Hugo? Solo un detalle, nada más se nos pasaba el asunto de la captura, de, más bien, no la captura, sino fue la deportación de un ex capo, ¿eh? Porque ya no es capo, ¿eh? Héctor del Huevo Palma es un ex capo, lo deportan, y ya no creo que tenga tanta fuerza como la tenía antes, ¿eh? Lo deportan y lo mandan como si fuera un, este, pues esos, esos, este, con nacionales que se tratan de brincar a los Estados Unidos y los devuelven por las fronteras, lo devolvieron a ir por Matamoros, y lo volvieron a detener y lo llevaron a, a un penal, después de haber estado, eh, deportado en Estados Unidos, y en esa época, bueno, pues se cometieron muchos y miles de ilícitos, y esta cosa, pues, bien, distrajo un poco la atención de la, de la población, pero, pues, dicen que por ahí hay otros capos que en verdad están en funciones y están más fuertes, por eso también la línea editorial del punto crítico, pues, lo consigna el hecho, pero tampoco hace como otros medios de la historia y quién fue el, ya pues sí, se sabe quién fue el, el Huevo Palma, pero no es ya un, este, un activo del crimen organizado, y bueno, pues de todas maneras tenemos que darle seguimiento a ese, a ese tema en nuestra sección de seguridad y justicia en su diario El Punto Crítico. Pues muy buenas tardes Rubén y a toda la producción, excelente fin de semana. Excelente fin de semana, Gotilio Delgadillo, muchas gracias, que la pases muy bien, un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego.